bienvenidos mis amores buenos días buenas tardes buenas noches de todo aparte del mundo bienvenidos al canal de menudo del día con ro donde se cocina rico saludable y económico y con unos cuantos tips para cocina pasamos a la receta mis amores hola mis amores como anda buenos días buenas tardes buenas noches según donde me estén mirando voy a hacer un rico arrocito chiquilinas acá hace casi 40 grados de sensación térmica por eso no me he puesto a cocinar como se llama el burin inglés no lo hice el pan dulce cuando refleje un cachito la ley pues demasiada calor bueno para esto vamos a calentar el aceite ok le vamos a agregar una cebollita y le vamos a agregar un un ajo si yo le puse dos ajos tampoco ya estoy media que es algo fuerte pero no podés comer ahora le ponemos un morrón citó sofritamos eso y le voy a poner ahora la sal voy a hacer un arroz blanco este se lo hice primavera no sé primavera llevaría zanahoria que yo la zanahoria la voy a hacer rallada en el plato no lo voy a poner adentro del arroz para hacer una rica zanahoria rallada con el arrocito y una carne que la cámara tengo hace varios días después le voy a enseñar un tic para conservar la carne y adobarla que es buenísimo bueno así ponemos el arrocito aquí para que ya vaya agarrando todos los gustitos y mis amores espero que estén bien espero que acá haya tormenta y llueva yo les digo yo no sé a quién le gusta el verano pero a mí no me gusta el verano de esto las youtubers que yo sigo allá en europa o en estados unidos que están con la niebla y yo acá muriéndome de calor porque era verdad chiquilina para la cocina chiquilina chiquilina gente como le digo yo realmente chapó para todos los pizzeros que se aguantan hasta la madrugada que empiezan a hacer la masa hasta ahora y terminan en la madrugada al lado de eso se hacen a la plaza se hacen a la pala se hacen a la pala leña los panaderos ahora acá hay muy pocas paladerías que hacen pan a la leña pero los pizzeros el 99% lo hacen a la leña chapó para esa gente porque yo no sé cómo aguantan mis pandillas de calor horrible en todas partes del mundo en todas partes del mundo y yo que soy amada de casa me cuesta a prender el horno imagínense que tenía la obligación de hacerlo no con este trabajo como tanto otros trabajos también que hay no hay que hacerlo a la luz abajo a rayos del sol los pintores acá en el barrio esta semana una vecina tenía pintora pintando en el frente de la casa pobre hombre lo que es el trabajo no tenía que andar el medio día ahí este trabajando la gente de la construcción también los camioneros hay que andar en la ruta de los camioneros también bueno para toda esa gente mi saludo, mi beso y mi respeto toda la gente que trabaja en los colectivos, en los taxímetros en los camiones, como mi hijo hay que estar ahí en los camiones con este tufo que hay, la gente loca manejando todavía alguno se hace un error y vos te la comés y ¡pah! y lo pagás por bueno todavía bueno, este arrocito ya se está como sofretando entre todos mis amores yo lo estoy haciendo en tiempo real, eh y vamos a ponerle el chorrito de agua no lo voy a tapar con agua no se tapa con agua el arroz si, cuando lo hacemos con gustito no se tapa cuando lo hacemos un arroz blanco como un incorriente lo podemos tapar el arroz pero así no creo que no se tapó mis amores miren bien porque después ustedes van a la casa de una que más menos haces el arroz y dicen ¡ay! que rico que hizo el arroz fulana ¡ay mirá! no es nada, podés hacerlo vos en casa y se dice ¡ah si! mirá le agregué un ajito, una cebolla, un morroncito y ya quedó pero no te dice que no tenés que llevarlo con dos litros de agua es una taza de arroz y le vas echando ¿viste? tenés que cuidarlo ¿no? tenés que cuidarlo y cada tanto le vas agregando otro poquito más de agua ¿si? y esto que te podés llevar con este grano natural que no es el grano integral quince minutos ponelo a mí como no me gusta que quede pasado el grano no me gusta que quede pasado lo dejo bien ¿si? y este grano tampoco va a llevar agua arriba porque esto hay que comarlo como que pues si le pones el agua arriba abajo del grifo como hace mucho para enfriarlo te harés todos los gustos ¿me entendés? entonces no lo va secando así, se va fritando así, se va cocinando mejor dicho, así si tenés ganas le podés poner para que quede amarillito este bueno, el azafrán es muy caro pero está el con de arroz, está ese otro que... ¿cómo es caro que se llama el que desinflama? este naranja que yo le pongo un poquito bueno, no me acuerdo chiquilina hoy hace un día mucho calor ando más abombado de la naturaleza no me acuerdo como se llama que ustedes busquen todo el que amarillo tengan a ponerlo yo me lo voy a poner, lo voy a dejar en blanquito nomás y le voy a mostrar la carne le voy a mostrar la carne mira, acá tengo la carne vio que esta carne está condimentada decimos desde ayer ¿sí? yo y que hay mayor que me la... que la... que la... la pusimos en leche la dejamos... ya te acaso y se ve por favor la abriga la dejamos en leche este... y después de dejar la leche le puse este... la luz calor... ya más atrás este... la... le puse la leche para sacarle de algún gusto feo que podía tener la carne ¿no? aunque yo tengo los frices, mirá, se salió, que machan bien pero, viste... con estas calores no se sabe y después la lavé... abajo el agua y acá le puse varios condimentos ¿sí? y le voy a hacer un short con todos los condimentos que le puse y esto lo tengo desde ayer de noche imagínense lo rico que me quedan ahora estos fritos en el ensartén acompañado con este arrocito esto va a ser el hermoso que voy con una rica ensalada de tomate y una zanahoria rallada para mí una zanahoria rallada para el gordo lo que no comemos mal no comemos... como dicen los médicos ustedes están comiendo mal no, no comemos mal estamos gordos porque no sé por qué eso es culpa de las cosas ricas que hago, viste la boca de trampón, las quesetas, las pizzas, los panos se escupa la harina este... de esto que si fuera con arroz integral demora mucho más pero hoy es sábado mis amores ¿qué pasa? hoy tuvimos feria y... te digo la verdad son las 1 de la tarde y yo recién estoy cocinando no soy bonita y cuando salgo me encuentro con toda la gente y salís a las 10 de la mañana y llega a las 1 conozco a todo el mundo, viste hace 56 años, nací acá me quedo charlando con los comerciantes, con la gente, con los clientes, con los vecinos no, cuando querés ver, pierdo horas y horas pero así es moldado eso a veces le digo al gorro, gorro, andá vos porque... él saluda, hola chavo, y ahí sigue largo yo no, hola chavo, ah, Rosana, tal cosa yo ya me quedo charlando, viste qué es lo que tiene mira, mira esta moda y bueno, hay que dejar algo así y tener algo así bajar un poquito el fuego, sí vamos a bajar un poquito el fuego ah, ahí va así a mi me queda vio como va quedando va soltando el almidón ese yo creo que se consiguen los granos, vieron, todavía falta cuando esté hecho les muestro el... el arrocito y les voy a mostrar el churrasquito, sí así ya ya ven todo terminado estas comidas rápidas, lindas, tanto para para hallar el hemisferio norte por lo comés calentito o acá en el hemisferio sur el arrocito podés comer frío directamente no hay problema dejarse enfriar y lo comés yo como tibio, viste el frío le pone mayonesa esto te voy a dar, esto con el sabor que te queda no necesitas ponerle nada bueno, nos estamos viendo mis amores bueno mis amores acá nos quedó después de 25 minutos miren el arroz que rico que quedó quedó deli deli no saben el olor rico que hay acá como les conté hice la carnecita que la había puesto leche y después la lavé y después la adobé miren que rica quedó, cocidita esta carne es un corte de carne de bondiolo es una carne de cerdo, sí lo pueden hacer con la carne que vos recién sacás de la carnecería vas a comprar y comprás podés hacer exactamente lo mismo ya la conservás en churrasco si la vas a comer en churrasco y la adobás y la dejas en la heladera, sí mi amor entonces ya te queda pronto venís de trabajar y te pones a a cocinar con un rico gusto miren que rico plato mis amores esto lo voy a acompañar con cebolla rallada viste bien fresca y con una rica ensalada de tomate con cebolla y orégano ok y un poquito del polvito de albahaca ahora si vos no te gusta la carne no podés comer carne o sos vegetariana en mi canal tenés estas que son las hamburguesas de lentejas miren no parecen hamburguesas de carne son hamburguesas de lentejas la podés en la sartén la hacés como la misma otra hamburguesa y tenés una comida vegetariana riquísima porque tenés zanahoria tenés tomate tenés cebolla tenés borrones acá tenés ajito tenés arroz lo querés hacer con arroz integral hacerlo con arroz integral que va a llevar más tiempo si mis amores bueno acá tienen un rico menú para el mediodía o para la noche miren este sarténcito me da para 4 porciones abundantes miren que platazos que son son abundantes si pueden comer más bueno mis amores lo voy dejando eso que lo hice con una taza de arroz si yo sigo hablando chiquitina si ustedes me conocen bueno mis amores estoy con ustedes cualquier cosa las ordenes déjenme en sus comentarios déjenme en me gusta suscríbanse a mi canal que me ayuda muchísimo si amores vieron lo que está atrás y la compra de hoy hoy encontré estos baratísimos y voy a hacerlos en milagre estos los estoy haciendo en salsa miren que bonita es la salsa que estoy haciendo para conservarlos porque voy a hacer varias varias cositas y comidas y todo con salsa ya me queda la salsa hecha me va a quedar los bolones hechos también hay que conservar bueno amores te voy dejando llames llames y